Enfrentamiento en Caborca, Sonora. Una tragedia está pasando en Caborca. Protesta en Huatulco por hombre armado que agredió a mujeres ciclistas. Y en Aguililla liberan narco bloqueo de 5 meses y atacan con drones a la policía de Michoacán. Bienvenidos al caporal del 20 de abril. ¡Comenzamos! Otro enfrentamiento de esos de los que las autoridades no suelen dar detalles, no suelen dar información siquiera de qué fue lo que sucedió, en Caborca, Sonora. Esto es posible saberlo gracias a testigos quienes han informado que la noche del domingo 18 de abril elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional estaban realizando un rondín en las faldas del Cerro Cañedo cuando fueron agredidos por personas vestidas con ropa paramilitar. El balance preliminar ofrecido es de 7 presuntos agresores abatidos así como un soldado también muerto. Este es un testimonio de uno de los habitantes de esta zona ante esta ola de inseguridad que se vive en Caborca de los cuales no solemos enterarnos mucho. Una tragedia está pasando en Caborca. Los únicos que nos pueden salvar es el ejército mexicano que aquí está presente. Cinco ejecutados en mi querido Caborca y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No se me asusten. A ver qué está haciendo el presidente municipal donde él dijo que si no funcionaba el funcionario, a la chingada, 30 días le daba, 3 meses o algo así, pues ya él no está dando el ancho, señores. No lo está dando. En Huatulco, en el estado de Oaxaca, hay una serie de manifestaciones principalmente de ciclistas que, pues, viene esta protesta luego del registro de un intento de abuso sexual por parte de una persona armada en contra de dos mujeres ciclistas. Una agresión registrada el pasado también domingo 18 de abril en el tramo específico, en el tramo que va de Cruz del Monte a Bajía de Cacaluta. Dos mujeres ciclistas fueron abordadas por un hombre armado. Este tipo intentó abusar de una de ellas y la otra ayudó a su amiga a escapar. La víctima huyó semidesnuda y la que ayudó a la víctima recibió del agresor un impacto de bala en el abdomen. Así, aún así, lograron ambas huir del agresor. Llegaron hasta un campamento en playa de Bahía Cacaluta en donde pidieron ayuda. La mujer baleada fue hospitalizada y las autoridades también informaron que se movilizaron para dar con el agresor. Sin embargo, no han ofrecido detalles del mismo y tampoco han informado de una detención. El municipio emitió un comunicado que estás viendo en pantalla en donde exigió a la Fiscalía del Estado dar con el agresor y presentarlo ante la justicia. La preocupación es sobre todo grande considerando que Huatulco es un destino turístico de los más importantes del Estado de Oaxaca. Ayer hubo una serie de manifestaciones te comparto en pantalla justo, pues, como se estuvieron marchando bueno, pues, no, pedaleando ese es el término para exigir justicia y paz en la cura. No es secreto que en Aililla, Michoacán lleva cercado, lleva meses incomunicado por tierra, meses. Por ese motivo, justo ocurrió el incidente con el gobernador Silvano Aureoles. Recordemos que fue la semana pasada a Aguililla, Michoacán no pudo entrar a Aguililla por tierra porque no se puede entrar por tierra ni salir y por lo tanto llegó en helicóptero. El hecho de que llegara en helicóptero pues molestó a algunos habitantes quienes le reclamaron del por qué no viaja en tierra y se entera de la realidad de las circunstancias. Esto, pues, esta manifestación acabó con la ya conocida agresión del gobernador al profesor rural manifestante. El pasado 19 de noviembre te informé de las primeras zanjas que se empezaron a registrar en Aguililla. 19 de noviembre del 2020. Estás viendo en pantalla las primeras zanjas hechas en los accesos al municipio de Aguililla. Zanjas inicialmente adjudicadas a los pobladores pero posteriormente cambió la versión. Lo que decían entonces eran que son zanjas hechas por autodefensas e integrantes de cárteles unidos. El objetivo de estas zanjas que acabas de ver fue desde un inicio impedir el acceso del cártel rival, del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero, pues, también estas zanjas impidieron el acceso de las autoridades, del ejército, de la Guardia Nacional, del mismo gobernador que tuvo que llegar la semana pasada por aire y también impidió el tránsito de los mismos pobladores. En los cinco meses subsecuentes fueron registradas más afectaciones por estos cortes a las vías de comunicación. Habitantes aseguraron que se estaban quedando sin productos de primera necesidad. No alimentos, los enfermos tampoco podían ser trasladados a un hospital fuera de Aguililla, según detallaron. Ahora bien, la carretera Patzingán Aguililla es el principal acceso hacia la localidad y es la única que cuenta con asfalto. En los límites con el municipio de Buenavista, a la altura de la comunidad El Terrero, esta vialidad pues tenía justo vehículos obstruyendo el paso. 35 kilómetros más adelante, a la altura de la comunidad Las Crucitas, Crucitas, la carretera fue completamente destrozada con una zanja. Incluso, tan difícil era el acceso que la semana pasada fue fotografiado un helicóptero de la Guardia Nacional, te comparto justo la imagen, llevando víveres al cuartel militar porque ni siquiera las fuerzas federales podían trasladarse por tierra. Hay una vía por la que los pobladores han podido entrar y salir de Aguililla. Es una brecha que ha sido llamada El Montoso, pero según registros periodísticos solamente es posible pasar por allí dos veces al día, bueno, en dos horarios, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Este paso era obstruido o suele ser obstruido por camionetas de redilas según han informado los habitantes. Este era el escenario hasta la semana pasada. esta configuración que te acabo de compartir a pesar del avance del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona y que los accesos y el municipio parecían ser, ahora parecen ya ser nuevamente controlados por los autodenominados autodefensas, aunque autoridades aseguran que son guerreros unidos. Está todavía la lucha por el territorio. ayer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán informó lo que estás viendo en pantalla, que restableció la circulación de la carretera Patzingán a Ililla con un operativo de al menos 100 policías y lo que informó la Secretaría Estatal, la Secretaría de Seguridad de Silvano Aureoles es que participaron, bueno, 100 elementos, pero que retiraron piedras, vehículos, repararon las excavaciones que habían sido hechas para impedir la salida en siete puntos de la vialidad, encontraron obstrucciones y también las autoridades confirmaron que los bloqueos impedían el acceso a la atención médica, a alimentos, a educación. Al lugar acudió el Secretario de Seguridad Pública Estatal Israel Patrón Reyes, quien por cierto la semana pasada acompañó a Silvano Aureoles en la agresión al profesor, de hecho el secretario le arrebató una pancarta al profesor manifestante. Este operativo inició, según informaron las autoridades, ayer lunes 19 de abril en la madrugada. Ahora bien, y aquí es en donde la situación se vuelve compleja. La mañana del pasado 17 de abril apareció en redes sociales un video que te voy a compartir en unos momentos. En ese video se asegura que fue grabado en Aguililla entre la noche y la madrugada del 16 y 17 de abril. Afirman que allí se ve a personas del cártel Jalisco Nueva Generación quemando maquinaria con la que hacían las zanjas y obstruían para impedir el paso de vehículos maquinaria de los Viagras que es un grupo que pertenece justo a cárteles unidos. Es imposible comprobar la autenticidad del video. No hay manera de que tengamos certeza de que se trata del lugar de que se trata de la fecha de que se trata de estos protagonistas que afirman así es. Sin embargo medios locales han tomado como cierto como cierta esta grabación que te voy a compartir. De ser cierta la grabación la narrativa de los hechos cambia. ¿Por qué? Porque estaríamos ante el hecho de que un grupo delictivo primero quema la maquinaria de los que obstruyen el paso de Aguililla y dos días después la policía de Silvano Aureoles llega a Aguililla para reparar los accesos y rellenar las zanjas. Y entonces después el gobierno de Michoacán presume que lo que ocurrió es un logro del gobierno de Michoacán. ¿Qué es lo que está pasando en Aguililla? Mira aquí se revuelta por el rato de Corredón y que van a marchar los caminos para la gente que no pasa sin ministros no te vas a tomar la máquina al avión a ver el plato el plato es tuyo la máquina la traía a todos tus tecatos dejaste una pistola largaste a tus compañeros largaste a tus compañeros de acuerdo dejame me voy a tambien de acuerdo el señor debe haberse cortado el señor debe haberse cortado el señor debe haberse la brecha la brecha que corto ya es derruma toda ¿Está listo? 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 ¿Está listo?